bueno amigos vamos a seguir con el ejemplo 9 bueno entonces dice Sonia solicita un préstamo de 30 millones de pesos 30 millones de pesos se paga al cabo de un año 900 mil cuál es la tasa de interés cobrada observen cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar vamos a utilizar como ustedes observan la primera entonces la solución copiamos aquí la fórmula interés es igual a principal multiplicado por la tasa y por el tiempo listo ya copiándola pues ya podemos retirarla y entonces empezamos bueno la I interés la P principal o capital la R es tasa o rata y el tiempo es la T es tiempo listo bueno entonces para este ejercicio vamos a empezar a leer y vamos a acomodar esos datos acá dice Sonia solicita un préstamo de 30 millones de pesos entonces esos 30 millones en dónde estará ubicado en la P cierto porque es capital o principal entonces 30 millones va en la P 30 millones de pesos bueno que más la tasa la tasa nos la están preguntando entonces acá va la incógnita se paga al cabo de un año si entonces el tiempo es un año cierto qué más nos dicen ahí estos 900 mil que vienen siendo pues el interés él pagó 900 mil pesos de interés cierto bueno ahora reemplazando tenemos interés 900 mil capital 30 millones la tasa no la sabemos cierto entonces R cierto por el tiempo que es un año entonces acá sería por 1 pongámosle la X de por bueno entonces 30 millones por 1 pues nos da 30 millones ¿no? y necesitamos despejar la R entonces para poderla despejar pues dejamos esto quieto estos 900 mil nos dejamos quietecitos acá y estos 30 millones que están multiplicados multiplicados por 1 pues me da 30 millones de pesos entonces lo pasamos a dividir 30 millones y esto es igual a R o sea la tasa como nos están preguntando la tasa bueno ahora con la calculadora vamos a hallar este este cociente 900 mil dividido en 30 millones recuerde que usted puede cancelar acá 5 ceros arriba y 5 ceros abajo si vamos cancelando para mayor comodidad entonces quedaría 9 dividido en 300 y eso cuánto nos da bueno vamos a hacerla aquí con la calculadora rápido 9 dividido en 300 y nos da 0,03 0,03 es igual a R ¿cierto? como necesitamos pasar esta tasa a porcentaje pues quedaría movemos la coma decimal dos lugares a la derecha porque toca multiplicarla por el 100% o sea 0,03 lo multiplicamos por el 100% porque toca pasarlo a porcentaje entonces sería moviendo la coma 1 y 2 que haría 3% y aquí quedó solucionado este problema bueno vamos a hacer el siguiente seguimos con el ejemplo 10 el ejemplo 10 dice un capital de 12 millones de pesos invertido una tasa de interés del 3% durante un cierto tiempo ha supuesto unos intereses de 360 mil pesos cuánto tiempo ha estado invertido bueno entonces vamos a mirar cuál de estas dos fórmulas nos van a servir bueno ya se dieron cuenta que la primera tenemos capital tenemos la tasa ¿cierto? tiempo ¿cuánto tiempo? entonces la primera entonces solución yo siempre coloco de primera la fórmula copiando la fórmula pues ya nos queda fácil llenar allá donde están los datos entonces ese sería un buen truco entonces aquí copiamos datos entonces tenemos primero la I después la P la R y el tiempo bueno entonces vamos a mirar cómo queda el interés dice ha supuesto unos intereses de 360 mil entonces el interés de 360 mil ¿cierto? bueno ¿qué más nos dan ahí? el capital serían los 12 millones de pesos que aparecen ahí este sería el capital o principal y la taza la taza la taza en este ejercicio la taza 3% 3% esa es la taza y nos están preguntando el tiempo ¿cierto? entonces acá sería la pregunta ¿tiempo? ¿cuál es el tiempo? entonces nos están preguntando por el tiempo bueno entonces reemplacemos entonces al reemplazar queda así 360 mil que es el interés es igual a P que vale 12 millones multiplicado por la taza que sería 0,03 recuerde que es 3 dividido en 100 se mueve la coma dos lugares a la izquierda 1 y 2 entonces sería por 0,03 y esto multiplicado por el tiempo y como el tiempo toca hallarlo pongámoslo acá por y el tiempo aquí bueno por tiempo bueno entonces copiamos este 360 mil otra vez acá bueno 360 mil y aquí abajo vamos a colocar el producto de 12 millones este producto de 12 millones por 0,03 ¿si? entonces haciéndolo con la calculadora eso nos da 360 mil ¿si? al hacer eso bueno si copiamos la que y después la pasamos ahí para que usted la aprecie mejor bueno 360 mil ¿cierto? multiplicando 12 millones por 0,03 da 360 mil y esto multiplicado por el tiempo estos 360 mil ahora sí vamos a pasarlo a ir acá entonces volvemos a copiar esto esto 360 mil dividido por 300 bueno acá 360 mil y eso nos da el valor del tiempo ¿cierto? al hacer la división me da 1 recuerden que este 1 sería años un año un año el tiempo es de 1 año bueno hasta aquí se acabó este problema ¿cuánto tiempo ha estado invertido ese dinero? un año no más bueno entonces pasamos al ejemplo 11 bueno el ejemplo 11 dice calcular el interés simple producido por 1 millón 300 mil pesos durante 150 días a una tasa de interés anual del 8% ¿cierto? ustedes nos están preguntando hallar el interés entonces ya aquí en esta fórmula ya sabemos que es la primera solución entonces importe ah no interés perdón es igual a principal por la tasa ¿cierto? por el tiempo bueno entonces aquí vamos a colocar los datos copiamos estos las letras la R la T y entonces nos dicen calcular el interés simple entonces de una vez sabemos que este es la incógnita producido por un millón millón trescientos mil entonces la P es millón trescientos mil pongámosle el símbolo de pesos siempre recuerde que aquí estamos aquí en Colombia pues serían pesos colombianos ¿no? millón trescientos mil durante 150 días el tiempo sería 150 días y la tasa sería de 8% recuerde que esto es 8 dividido entre 100 porque es 8% y eso nos da 0,08 8 dividido en 100 da 0,08 la coma se mueve dos lugares a la izquierda uno y dos acá queda la coma bueno entonces esto como está en días ¿cierto? toca pasarlo a años entonces quedaría un año tiene ¿cuántos días? 360 días recuerde que estamos trabajando con tiempo ordinario el tiempo ordinario y el tiempo ordinario es de 360 días entonces 150 sobre 360 ¿si? bueno acá podemos cancelar el cerito ¿cierto? que haría más cómodo 15 sobre 36 podemos hasta simplificar ¿si? bueno entonces aquí ya para resolver el ejercicio el interés nos toca hallarlo entonces sí el interés igual a P que vale millón 300 millón 300 mil multiplicado por la tasa que es 0,08 y esto multiplicado por el tiempo que sería 15 36 ¿cierto? bueno entonces resolviendo millón 300 mil por 0,08 y multiplicado por 15 nos da un numerito y ese numerito se vive por 36 ¿si? y eso nos da 43 mil 333 43 mil 333 pesos ese es el interés para este ejercicio bueno ahora sí vamos a pasar este ya está lleno acá vamos a pasar al 12 y último este ya es el ejemplo 12 y último ya no tengo más para colocarles dice el ejemplo 12 y último Juan ha ingresado en una cuenta de ahorros después de un año hay intereses de 20 mil pesos la tasa de interés de la cuenta de ahorros es de 2% cuál es el capital de dicha cuenta en ese año bueno entonces en este ejercicio ya para terminar bueno acá tenemos datos y aquí la solución bueno entonces ya bueno pongámoslo así vamos a pedirle ya está el último ya para terminar bueno vamos a hacerlo con un color rojito ya que el verde ya está aquí acá el rojo sí eso bueno el 12 qué fórmula nos va a servir bueno entonces analizando el problema y mirando las fórmulas ahí es donde usted mira a ver cuál sirve cierto entonces nos dan qué nos dan ahí nos dan el interés nos dan el tiempo nos dan la tasa quiere decir que nos va a servir la primera entonces de una vez este sería interés es igual a capital por la tasa y por el tiempo cierto entonces aquí vamos a colocar interés capital o principal la tasa o rata y el tiempo que esté bueno entonces leemos el problema Juan ha ingresado en una cuenta de ahorros después de un año sí entonces allá nos están diciendo el tiempo entonces el tiempo es un año de una vez nos lo dijeron ahí bueno qué más dice ahí hay intereses de 20 mil pesos entonces qué es eso 20 mil pesos de interés el mismo problema le dice a usted todo para que usted vaya acomodando acá qué más nos dice la tasa de interés de la cuenta de ahorros es de 2% entonces 2% acá como no nos dice anual ni nada ya se sobreentiende que es anual este es 2% anual y 2 dividido en 100 es igual a 0,02 recuerde mover la coma dos lugares a la izquierda cierto bueno entonces cuál es el capital de dicha cuenta en ese año ustedes nos están preguntando por la P reemplazando rápidamente aquí en la fórmula tenemos 20 mil acá de interés la P no la sabemos la R que es la tasa sería 0,02 y el tiempo sería un año recuerda acá no colocar la palabra año bueno entonces resolviendo estos dos me queda más me queda así la me va quedando así 20 mil es igual a 0,02 por 1 pues me da lo mismo cierto 0,02 por la P cierto pongámosla por ahí bueno este 0,02 que está multiplicando a la P pasa a dividir este me queda 20 mil dividido en 0,02 y eso es igual a P al hacer la división nos da un millón si vamos a hacerla con la calculadora le hice así como rápido vamos a ver 20 mil dividido entre 0,02 si señores un millón entonces un millón de pesos es el valor de la P bueno entonces acá si usted quiere puede colocarla así también un millón cierto espero que les haya agradado estos dos vídeos consecutivos y sigan amando las matemáticas chau chau